En todo caso, me gustaría situar en un día como hoy, en el que tenemos ante nosotros retos económicos muy importantes, situar para nosotros uno que es fundamental, que es el aumento del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en nuestro país tiene que subir, la economía española necesita que suba el salario mínimo interprofesional y, lo que es más importante, las trabajadoras y los trabajadores necesitamos que suba el salario mínimo interprofesional. Yo tengo la sensación de que algunas veces hay personas que piensan que si se come no se puede beber. Yo no puedo comer y no beber, no puedo beber y no comer, necesito hacer las dos cosas. Y, por tanto, es imprescindible crear empleo en nuestro país, pero es imprescindible para poder crear empleo que suban los salarios. Y subir los salarios hoy quiere decir caminar en la senda que el grupo de expertos, por cierto, el grupo de expertos en el que el Gobierno tenía mayoría, ha situado, que es ir a un aumento progresivo del salario mínimo interprofesional llegando a ese 60% en el año 2023. Nosotros, los expertos que aportamos a ese grupo, trabajaron para el consenso. Esto no es nuestra posición, pero creo que es un buen camino. Y, en ese sentido, el año en el que estamos, el año 2021, tiene que haber, sin ningún lugar a dudas, aumento del SMI. El Gobierno tiene que ser consciente que, si no hay aumento del SMI, vamos a mantener nuestras movilizaciones y vamos a incrementar nuestras movilizaciones porque no hay ninguna razón objetiva para que no se haga.